Gracias por ver el video. hay días que se ponen más grandes, sin amenazas tormentas y no dejan entrar. Hoy es un día normal, como cualquier otro. ¿Pero te va a preso ahora? Bueno, no había nadie en la mañana para impedir que uno entrara. Si llegó el día estaba prohibido. Llevió a ver algo en la mañana y si no se podía. ¿Y la responsabilidad ciudadana? ¿La dónde usted la deja? Por responsabilidad. ¿Pero lo está diciendo? Hoy es un día normal, no tan grande. Pero hay una alerta roja emitida en esta localidad dominicana. ¿Por qué no había una autoridad en la playa para impedir que uno entrara? ¿Ustedes llegaron, entraron y nadie les dijo? Nadie nos dijo, no se puede. Hoy es un día normal. Yo llegué a las 7 de la mañana. ¿Cada cuantos días usted viene aquí? Cada vez que hay bolas. Estoy aquí. ¿Cuál es el nombre su nombre? Davis. Gracias Davis. ¿Estoy prendido? ¿No le da miedo el peligro, la inclemencia del tiempo? ¿Usted lo sabía? La verdad, la verdad, la verdad, las zonas no están tan grandes. Hay días que se ponen más grandes, sin amenaza, tormenta. Y no dejan entrar. Hoy es un día normal, como cualquier otro. ¿Pero te va a preso ahora? Bueno, no había nadie en la mañana para impedir que uno entrara. Si es verdad, está prohibido. Llevió a ver algo en la mañana y si no se podía. ¿Y la responsabilidad ciudadana? ¿La 2.000 se la deja? ¿Cuál es responsabilidad? ¿Pero usted diciendo? Hoy es un día normal, no tan grande. Pero hay una alerta roja emitida en esta localidad dominicana. ¿Por qué no había una autoridad en la playa para impedir que uno entrara? ¿Ustedes llegaron, entraron y nadie les dijo? Nadie nos dijo, no se puede. Hoy es un día normal. Yo llegué a las 7 de la mañana. ¿Cada cuántos días usted viene aquí? Cada vez que lloras. Estoy aquí. ¿Cuál es el nombre de su nombre? Davis. Gracias, Davis. Gracias, Davis. Gracias. Gracias, Davis. Gracias.